Con mucho sentimiento y con mucha emoción quiero referirme a estos caballeros que están acá atrás que me han tratado y me han cuidado y me han sostenido durante todo el carnaval, durante 140 atablados con un profesionalismo y un amor que sólo un gran artista, sólo grandes artistas pueden hacer. Ellos se están preparando acá atrás, están presentes, estamos presentes, los que hoy podíamos estar presentes con nuestros queridos Maxi y Pablo porque otros tenían compromisos artísticos, entre ellos el chufo que en este mismo momento está tocando en otro lugar. Vamos a intentar, les queremos agradecer también porque gracias a este cumpleaños, a estos 20 carnavales, nosotros nos reencontramos también para cantar y cuando uno quiere a la gente y canta, todo es mágico y es bonito, aunque capaz que no es tan bonito pero no es por el amor que nos tenemos, que realmente siento que es sincero, que es profundo y que no sé si me están escuchando pero que les voy a extrañar este carnaval de una manera infinita porque realmente, sí, porque los quiero mucho de verdad, ellos saben que son muy importantes para mí. Hay un adulto responsable que a mí en algún momento me tiene que hacer una seña, yo nunca lo voy a ver al adulto, que estire, perfecto, gracias. Bueno, entonces les decía que son muy buenas personas. No, pero de verdad, me encanta porque es muy difícil, y acá me pongo un poco política, pero para mujeres habitar espacios que son tradicionalmente masculinos porque también se sienten como, yo también lo digo como espectadora mujer, cuando viene una mujer en un grupo es como, bueno, ¿y a qué vino? ¿Qué va a ser? ¿Por qué es ella? Si hay un montón que son muchísimo más geniales que ella. Sí, por eso me llamarían a mí. Pero, sí, claro. Pero cuando pasa eso y te reciben, te reciben con una calidez humana hermosa, hay que decirlo, porque muchas veces en muchos conjuntos, y acá sí, me chupo huevos porque ya no soy de ninguno, hay muchos conjuntos que llevan mujeres para decir, tenemos mujeres y no las quieren. ¡Ven a vos, no es! Lo voy a decir, los estúpidos. Pero sí, así que sean un poco afines en el ojo. Están pronto, esos estúpidos. No, ¿qué están haciendo? Bueno, sigo estirando Este carnaval, no sé Ah, no saben lo que fue la bañadera Un respeto por la compañera en la bañadera, esto es tipo intrusos de momo Es un momento, claro, yo se dio cuenta que yo era mujer y que hacían 39 grados Claro, y muy del burguista subirse a la bañadera Ah, está pronto, perfecto ¿Viste la parte del regajo? No, el cuento es... No, el cuento es... Ya estamos, aplaudimos, basta, basta No, 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 no... Ellos respetaron todos ¡La gran muñeca! ¡Aplausos! 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 Voces del camino abriendo el portal Voces del camino abriendo el portal Otra dimensión cruza la realidad Un coro de mula atraviesa en un brosal unal Su clarín triunfal Desacó la fiesta ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Encomendados al viento Garganta de los mexicos En las esquinas de cualquier Para sus almas pidiendo ricos Así que el pecho del dolor Miramos para un costado Indiferente, desayado Y nos quema la vergüenza Elegirse y irme la muerte de hoy Los ojos en el asilo Ya me arrugas esa voz Ya me arrugas en el olvido Si no hay ayer tampoco hay por qué Y la tierra que agoniza Que con su voz nos avisa Que esta riego es presente Si urgente no empezamos a escuchar La voz es que no escuchamos Te juntas de pie Siglo XX te vimos crecer Ronca, bronca, rima, sin vente Pasa de mujer Libra a los cantores El barrio de la flora de sol Dice lo que dice la gente Canta el suger Tendrán las gargantas abajo Suben otra vez Revolucionario de la flora de sol Revolucionario de la flora de sol ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 Encontrarte con tu verdad, sana herida Sienta oscuro alrededor, no te brindas alza tu voz Insistir, resistir Porque son esos sonidos de la inspiración Que te digo seguir, te impulsan seguir Lo que es acá, caer, ser de todos y mal No dejar más de estar la vida de agradecer No parar de amar Para sobrevivir al rencor, amor Al otro amor, mi poesía Al otro amor, alegría Con la ilusión de fluir sin escondida Y renacer en la melodía De la infancia rea en el recuerdo Tu vida es monja suelta en el recreo Suena y simple es barrio, ya se empieza a voltar De morir hay traos que me llevan a practicar Y escucha que me llamo En el organismo Que siga libertad En el organismo Y soñarán sentidos Incomprohibidos Con silencio Por fin Andar Soy el mundo entre estrellas Grisa es tu secreto de saber Quién soy Y amor, fuego y viento Que tendrá el momento De saber quién soy Y andar así Juntando canciones Hasta ver Amanecer Y alucinar En tus colores Los cantores de Navarra De la esquina quedarán Y se ve en las calles De los barrios De la ciudad De los barrios De la ciudad Con que nos caen Que miramos La novedad Que ya se va Jesús se va Sobre el alma Que se arranca Sin pevar Sueños locos Que nos sostienen No dejemos De soñar Que es bonita Entre las fiestas La vida Y el carnaval Que suenen voces Antiguas Las de hoy Las que vendrán Que no se callen De al lado Y otra vez Vuelvan a cantar Escúchame más Por laberinto Mi camino De crecer Ya que nació Tu al niño Querido Lucero Y la bola De la muñeca Por la luna De el espíritu Pueblo Bateada Querida Familia Y amigos Se va Adiós 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 Bien Adiós 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 A decidir, aguanto lleno, y dar un brazo lleno de emoción. Con la pieza que está devolviendo, se encontrará, que la tuya está volviendo. ¡Viva el gol! 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 ¿Viva el gol? ¡Viva el gol! ¡Viva el gol! ¡Viva el gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!